¿Cómo puedo hacer para volver? ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo paso un día sin pensar? Sin vivir recuerdos, sin mirar, vas hacia atrás Y una vez más, ser como antes Dime cómo ser cada mañana Si al despertar tu ausencia gana Saludando un llanto que me espera Vigilante, dime cómo ser Dime cómo Puedo seguir por la vida sin ti, ven y dime Dime cómo Si todo lo que tengo te lo di Dime cómo Puedo seguir extrañándote así, ven y dime Dime cómo Sin ti no encuentro el modo de vivir Como simular una sonrisa ¿Cómo pretender un porvenir? Cuando tengo el corazón cruzado y malherido ¿Cómo latir? Si no hay motivo Dime cómo hacer con lo que siento Cuando me pides olvidar Cuando cada beso que nos dimos se defiende Dime cómo Dime cómo Dime cómo Puedo seguir por la vida sin ti, ven y dime Dime cómo Si todo lo que tengo te lo di Dime cómo Puedo seguir extrañándote así, ven y dime Dime cómo Dime cómo Sin ti no encuentro el modo de vivir Dime cómo Puedo seguir por la vida sin ti, ven y dime Dime cómo Si todo lo que tengo te lo di Dime cómo Puedo seguir extrañándote así, ven y dime Dime cómo Sin ti no encuentro el modo de vivir Dime cómo Puedo seguir por la vida sin ti, ven y dime Gracias por ver el video